Los perros de la cumbia Chico CD Chico CD Hola como estas, quiero platicar Déjame decirte que me siento mal Quiero confesarte, no te puedo olvidar Mi cama esta muy fria, desde que tu no estas Vuelve, mi corazón te grita, vuelve No puedo soportar perderte, mi vida sin ti ya no es igual Vuelve, no aguanto un día mas sin verte Yo necesito tenerte, que si me das una oportunidad Te prometo que yo no te fallare Y por siempre cuidare Y te amare Porque tu Eres el amor de mi vida Chico CD Los perros de la cumbia Chicos MMB Chicos MMB Chicos MMB Chicos MMB Quiero entregarte todo mi corazón Y escribir contigo Y escribir contigo Mi historia de amor En un culto deitadas Solo tu y yo Me vieron felices por siempre Nuestro lema mejor Vuelve, mi corazón te grita, vuelve No puedo soportar perderte No puedo soportar perderte Mi vida sin ti ya no es igual Vuelve, no aguanto un día mas sin verte Yo necesito tenerte Y si me das una oportunidad Te prometo que yo no te fallare Te prometo que yo no te fallare Y por siempre cuidare Y te amare Porque yo Te necesito en mi vida Chicos MMB Chicos MMB Chicos MMB Los perros de la cumbia Chicos en el bebé Chicos en el bebé Chicos en el bebé Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo